Una y dos me andan queriendo Y no sé con cuál quedarme Una me ofrece dinero Y la otra promete amarme Ay, ¿cuánto será ese día En el que sea feliz mañana Que nos lleven a los dos El matecito a la cama ¿Cuándo, cuándo, cuándo mi vida? ¿Cuándo, cuándo, 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 cuándo?